Un burro y un cuadro hacen parte de los regalos que un turbaquero y una paisa esperan hacerle al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aprovechando su estancia en la ciudad de Cartagena para la sexta cumbre de las Américas. El animal que se pasea por las calles del municipio con su uniforme del Partido Demócrata, el mismo de Obama, esta vez lo hizo por las calles de Boca Grande para ver si se encontraba con la caravana presidencial. Hasta el momento esto no ha sido posible. Yo estoy seguro que del presidente saber que le estamos haciendo todo este gesto con cariño y de conocer la historia, que es desde más de hace cuatro años, no ahora por el tema de la cumbre, cualquier protocolo no va a ser suficiente para impedir que el presidente conozca a Demócrata. La lágrima de Madeleine es el nombre del cuadro que plasma uno de los momentos más emotivos del presidente de los Estados Unidos antes de ser electo. Cuando la abuelita de él murió, a él le tomaron esta foto, me pareció hermosísima y yo la quise plasmar aquí, inmortalizarla en esta obra. Una lágrima por Madeleine y con la ayuda de Dios si me lo dejan, pues si me dejan arrimar a entregárselo para regalárselo a él. Los singulares personajes esperan poderle entregar sus detalles al presidente Barak, aunque su anhelo es hacerlo personalmente, también estudian la posibilidad de encontrar a un mensajero que se los haga llegar.